Bienvenidos al segundo vídeo de esta serie en el que vamos a profundizar en la calculadora de venta recurrente. Como veíamos en el vídeo anterior, lo que vamos a hacer en esta pestaña es calcular la carga de trabajo que va a tener cada miembro del equipo comercial dentro de nuestra cartera de clientes. Es decir, cuántas reuniones va a tener que hacer cada vendedor al año para dar el nivel de servicio que nosotros queremos para nuestros clientes. ¿Y cómo se calcula esto? Lo primero que vamos a necesitar es clasificar a nuestros clientes y entender cuáles son tipo A, cuáles son tipo B y cuáles son tipo C. Los tipo A van a ser esos clientes a los que queremos darles un servicio premium. Los tipo B tendremos que mantener también un nivel de servicio constante y un nivel de seguimiento. Y los tipo C son ese tipo de clientes que, hablando claro, si les tenemos que dedicar más tiempo del necesario desde el equipo comercial, estamos palmando pasta. ¿Cómo definimos quiénes son tipo A, quiénes son tipo B y quiénes son tipo C? Básicamente lo haremos aplicando pareto. Los tipo A serán ese 20% de clientes que nos aportan el 80% de la facturación. Los tipo B que nos aporta el 80% de lo que queda, es decir, del 20% restante que no nos aportan los tipo A. Y los tipo C serán el resto, que nos aportarán el 20% del 20%, es decir, un 4% de la facturación total. Pero ojo, porque aquí os estoy hablando de facturación, pero como os he dicho, lo que nos interesa para esta tabla es el nivel de servicio que les queremos dar. Y puede que en ocasiones el nivel de servicio que les queremos dar y lo que están facturando hoy en día con nosotros no se corresponda. Por eso os aconsejo que además del ABC por facturación, penséis también en si tienen un potencial alto, medio o bajo. Es decir, este cliente al que le estoy facturando X, ¿tiene potencial de comprarme más? ¿Podría estar comprándome el doble? Porque si es así, tiene un potencial de crecimiento alto. ¿Podría estar comprándome un 30% más? Sería un potencial de crecimiento medio. Y si ya me está comprando todo lo que me puede comprar, lo dejaremos como un potencial de crecimiento bajo. Y si queremos definir un nivel de servicio de una manera rápida, podemos decir que los que tienen un potencial de crecimiento alto suben de categoría. Es decir, una empresa que es un cliente tipo B en facturación, pero que tiene un potencial de crecimiento alto, le daríamos un nivel de servicio tipo A. Y un cliente tipo C, que tiene un potencial de crecimiento alto, le daríamos un nivel de servicio tipo B. Y decir también, como último apunte en esto del ABC, que podemos tener ocasiones en las que nos salgan lo que llamamos los A+. Es decir, dentro de los clientes tipo A, que haya uno o dos que destaquen muy por encima del resto. Quizá tenemos un cliente que él solo nos está aportando un 15 o un 20% de la facturación. En estos casos no lo vamos a tratar como un tipo A, sino que tendremos que definir una serie de servicios ad hoc totalmente personalizados para ese cliente, para fidelizarlo y estar seguro de que no lo vamos a perder, porque nuestra dependencia de ese tipo de clientes es altísima. Estos servicios especiales que hemos definido para ese cliente tampoco van a estar definidos en este plan comercial, porque no tiene sentido pensarlo como algo estándar. Es un caso único y tendremos que tratarlo como tal. Es importante entender todo esto antes de empezar a rellenar la tabla, porque realmente es en lo que se basa todo el trabajo que vamos a orientar dentro de nuestra cartera de clientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta tabla? Una vez hayamos calculado ese ABC, que os recomiendo hacerlo con un histórico de datos, por ejemplo, de los tres últimos años, tendremos que ver también a qué comercial está asignado cada uno de esos clientes. Y eso es lo que vamos a trasladar a esta tabla. Entonces, empezaremos a rellenar la tabla poniendo, por ejemplo, Juan Gómez, que es nuestro primer comercial, Elisa Villa, que sería nuestra segunda, y nuestro tercer comercial, que va a ser Jorge Gutiérrez. ¿Vale? Al introducir los nombres aquí, como veréis, se cambian automáticamente, tanto en esta pestaña como en el resto de pestañas que estén hablando de los comerciales. Si nos vamos a la de seguimiento, ya vemos aquí que tenemos la parte de Juan, la parte de Elisa y la parte de Jorge. Y ahora tenemos que ver qué nos ha salido en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar como que Jorge tiene asignados 25 clientes tipo A, 34 clientes tipo B y 51 clientes tipo C. Elisa tiene asignados 8 clientes tipo A, 52 clientes tipo B y 105 tipo C. Y Jorge Gutiérrez tiene 12 tipo A, 48 tipo B y 118 tipo C. Ya vemos que aquí, por ejemplo, Jorge tiene asignados muchos más clientes que Juan, pero es que los clientes de Juan son clientes más grandes y tendremos que darles un nivel de servicio mayor. ¿Qué nivel de servicio? Eso es lo que vamos a definir ahora. Tendremos que definir un tipo de reuniones. Esto depende muchísimo de cada caso, por eso tampoco os hemos querido orientar hacia ningún camino. Pero en este ejemplo, por verlo, voy a poner que vamos a hacer una reunión de presentación de novedades. Esta segunda reunión podemos poner que sea de seguimiento de objetivos, la que nos sentamos con el cliente para ver cómo estamos avanzando durante ese año y qué podemos esperar de los siguientes meses. Y en el último caso podemos poner una reunión de acompañamiento, que serían como reuniones más light en las que simplemente queremos tener una presencia ahí. En muchos casos esta actividad tampoco tiene por qué ser una reunión. Pueden ser llamadas de ese elemento que vamos a hacer para ver cómo está avanzando ese cliente y de las que vamos a sacar una información útil para saber cuándo le tenemos que contactar la próxima vez, cuándo va a hacer el próximo pedido, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de llamadas también nos proporcionan avances comerciales y por lo tanto también deben estar reflejadas en estos planes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los tipo A? Vamos a decir que les presentaremos novedades dos veces al año, mientras que a los tipo B les presentaremos novedades solo una vez al año y a los tipo C no les vamos a presentar novedades. En cuanto al seguimiento de objetivos, con los tipo A haremos un seguimiento de objetivo trimestral, con los tipos B podemos hacer un seguimiento de objetivos cuatrimestral y con los tipo C no vamos a hacer un seguimiento de objetivos tampoco. Y en cuanto a reuniones de acompañamiento, podemos definir que con los tipo A queremos tener contacto todos los meses y por lo tanto los meses que no hayamos hecho ninguna de estas reuniones les llamaremos también para ver cómo van. Con los tipo B ya será suficiente con estas reuniones y no tendremos que hacer este tipo de llamadas o este tipo de acompañamiento. En cualquier caso, en este ejemplo concreto vamos a tratar también como que este acompañamiento fueran reuniones presenciales. Y con los tipo C vamos a hacer una reunión de estas al año, para ver cómo van, cómo evolucionan sus objetivos y qué podemos hacer de cara al año que viene. Con esto ya nos ha recalculado de manera automática cuál es la carga de trabajo que va a tener cada miembro del equipo dentro de la cartera de clientes. Es decir, cuántas reuniones va a tener que hacer Juan para dar ese nivel de servicio que hemos definido en sus clientes A, B y C, cuál va a ser la carga de Lisa y cuál va a ser la carga de Jorge. Y es importante que veamos también que hemos trabajado la venta recurrente antes incluso de poner los objetivos de facturación que tenemos. Porque deberíamos tener un nivel de servicio asegurado dentro de nuestros clientes para que como mínimo no perdamos facturación en los clientes que ya tenemos. Vamos entonces ahora a definir cuáles son estos objetivos de venta y cómo están repartidos. Os espero en el tercer vídeo. Gracias. Gracias.